hola hola bienvenidos a un nuevo video en este canal ehh como estan? no se muy bien si se esta viendo o como corresponde pero calculo que si y no me ven en la cara es porque bueno tengo que ponerlo asi la camara pero bueno como han estado perdon por el sonido de atras de un perrito creo que hay que hay un perrito de atras no pero bueno ustedes vieron que no siempre hay perritos eso que hace de noche no ese que hace de noche como han estado 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 la vida a mi bien a los cansados pero no ya estoy bien tuve que trabajar toda la semana trabajo para los que no saben trabajo ahora bueno no se pero permanente preferiblemente perdon para el cole corte prejoto pasaron coles preferiblemente no quisiera trabajar nueve horas en mi vida siempre pero pero como se resta el jueves traje diez horas de ocho de mañana a seis de la tarde asi que bueno como pueden ver estaba algo cansada pero bueno ayer ya descansé y ya estoy mejor porque ayer justo acá en Argentina fue feriado asi que semana corta digamos bueno en este video voy a hacer como llora el perrito te juro que cuando comencé no escuché el sonido del perro capaz que es porque estoy tan acostumbrada al sonido que ya ni lo registro y ahora cuando estoy con el micrófono se escucha todo muy nitido se escucha muy fuerte al perro pero como que se calla y sigue asi que bueno vamos a comenzar en este video perdón por el sonido pero no pensé que justo iba a ser mucho para no se como que no estas consciente y todos los señales que hay alrededor el tuyo y con el micrófono se puede escuchar todo lo que pasaba entonces como que ahí recién me doy cuenta pero bueno y busque encima busque que sea a la noche para que no haya mucho ruido pero bueno son cosas que bueno solo pasa lo mio y bueno en este video tenia pensado hacer tengo pinceles asi que tengo pensado en hacer eh pasar pinceles brushing en el micrófono asi que ya saben que hacer si les gusto este video denle like compartan y comenten para que yo siga pudiendo subir nuevos videos en este canal asi comenten uy no queria lo que m es pincel pincel chico pincel 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 Acá donde pongo el pincel Acá donde pongo el pincel Acá donde pongo el pincel Bueno, comencemos con el más chiquito Que es este, que es de 0, creo que es 0 No es 0, eh Bueno, está sucio porque es sucio Sucio, no es verdad No es verdad Ahora voy a empezar a ver Acá donde pongo el pincel No corté porque pasaba el core Realmente es muy chiquito Y ahora creo que es más chiquito de estos No se voy a llenar 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 Este, que estaba medio duro Este, que estaba medio duro porque No me acuerdo que era lo que le había puesto No se voy a llenar No se voy a llenar y por esa razón quedo bastante duro no tanto porque lo limpia y los otros se limpia pero bueno quedo de abajo asi y 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 pasemos con el otro este también es para acuarela y esta sucio también pero bueno es lo que son todos que tengo para acuarelos pero son son buenos la verdad que me duraron creo que voy a cortar el video ahora porque llegaron mi familia así que nada más en el próximo video chao